Bueno, lo primero de todo, bueno, muchas gracias por conectaros. Lo primero de todo me presento porque veo que con las prisas se me olvidó ponerlo en la presentación de las diapositivas. Mi nombre es Almudena García y yo soy, bueno, trabajo como consultora en una firma de consultoría para la industria farmacéutica y todo lo que tiene que ver con el sector sanitario. Entonces, en este caso, para esta videoconferencia, para esta sesión, he intentado hacer un resumen porque como tenemos una horita para intentar maximizar el tiempo y aprovecharlo lo mejor posible, bueno, pues sobre los pasos a seguir o los plazos también en un proceso de selección, los costes que puede tener un determinado proceso de selección, una determinada búsqueda en una compañía y, por último, pues una breve, que intentaré que no sea tan breve, intentaré optimizar al máximo la hora que tenemos, bueno, pues una aproximación sobre lo que es el reclutamiento 2.0 que ya sabéis que ahora está totalmente en auge y, de hecho, bueno, ya no que esté en auge, sino que prácticamente yo creo que es la forma o una de las formas más eficientes y más eficazas de trabajar, sobre todo lo que tiene que ver con selección a corto plazo y a largo plazo, pero bueno, ahora lo veremos. Vamos a empezar, bueno, también os invito a que todas las dudas que puedan tener a lo largo de la presentación, como tenemos una horita y al final es relativamente poco tiempo, que las vayáis apuntando y, si os parece, pues en los últimos minutos que nos queden, bueno, pues antes de finalizar, me las vais comentando todas las que tengáis y las vamos resolviendo una por una, ¿vale? Como podemos así escribirnos por el chat, pues ir apuntando y al finalizar la sesión lo vamos comentando todo, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Los pasos a seguir a la hora de abordar o a la hora de empezar un proceso de selección. Bien, trabajemos en una compañía, es decir, formemos parte de recursos humanos dentro de una empresa cliente, por decirlo de alguna manera, o bien trabajemos en consultoría, por ejemplo, como es mi caso. Lo primero de todo, ante una determinada necesidad, ante una determinada vacancia, lo que tenemos que hacer es definir lo que estamos buscando, ¿vale? Muy óptimo, ¿no? Al final, cuando tenemos una posición, lo primero que hacemos es emplazarla en el organigrama, ver la formación que se requiere para esta posición, detallar la experiencia profesional que se desea, un perfil de competencias, es decir, las competencias tanto específicas como genéricas, que son necesarias para el puesto. Esto al final son conceptos que forman parte completamente de la terminología de recursos humanos, pero bueno, ya sabéis que las competencias genéricas, por hacer un resumen, son aquellas habilidades, aquellas conductas, aquellos comportamientos que una compañía o una determinada empresa es que tengan todos sus empleados, formen parte del nivel de organigrama en el que estén, es decir, independientemente de la posición que ocupen, si están en un mando medio, en un puesto técnico o en un puesto de dirección, todos los empleados de una determinada empresa tienen que tener esas competencias. Por ejemplo, competencias genéricas son temas relacionados con valores, con ética, con intensidad, ¿no? Ahí hablaríamos de competencias genéricas. Y las competencias específicas, son aquellas que, bueno, pues como bien dice la palabra, son específicas para cada posición, para cada puesto. Por ejemplo, un delegado de ventas o una posición comercial tiene que tener muy elevada la orientación a resultados o orientación al logro, la orientación al cliente, áreas como el impacto y la influencia. Y, en cambio, un profesional que esté vinculado, por ejemplo, a posiciones de marketing, evidentemente la orientación a resultados y la orientación al cliente también es importante. Pero, por ejemplo, podríamos primar más un pensamiento conceptual, un pensamiento analítico, una capacidad estratégica, todo lo que tiene que ver con creatividad, ¿vale? Esas son las competencias específicas para el público. Entonces, de cara a definir un perfil, esto es fundamental. Ya no solo la experiencia, la formación, incluso yo soy más partidaria de que ver realmente lo que se necesita, o realmente lo que se necesita normalmente está más vinculado a una determinada conducta, a un determinado perfil competencial, que a una determinada formación. Pero, bueno, esto va un poco en función de la visión de cada compañía. Luego, el perfil personal y de encaje con la organización. Esto es fundamental. ¿Qué se refiere? Pues, al final, a lo que suena, ¿no? O sea, que la persona realmente encaje con los valores de nuestra compañía y con las ideas y la visión y la misión que tiene una determinada empresa. Esto es fundamental porque hay profesionales brillantes, brillantes, buenísimos, que en un determinado entorno se machacan y no encajan con la empresa. Y profesionales que, a lo mejor, bueno, no tienen ese nivel de competencia tan alto y no tienen ese perfil profesional tan elevado, pero, en cambio, encajan mejor en una organización. Al final, hay que medir todo. Es un conjunto de cosas y tenemos que tener muchísimo cuidado ya no solo con el perfil profesional, sino con el perfil personal. Porque podemos, pues, lo que comentaba, ¿no? Un profesional que sea excelente, meterlo en una organización o en una posición en la que, al final, lo que vamos a conseguir, entre comillas, es quemarlo, ¿vale? Porque no comparte la visión, porque no tenemos los mismos valores, las mismas ideas y, al final, eso a la larga es muy importante. Luego, el salario acertado, evidentemente, ¿no? Tener muy claro desde el principio lo que queremos pagar para este determinado puesto. Cuando hablamos de salario, hablamos de la parte baja, de la retribución variable, que ahora cada vez es más habitual, teniendo muy claro los objetivos por los cuales se retribuye este variable y los beneficios sociales, coches, seguro médico, plan de pensiones, en el caso de que... Luego, fundamental también a la hora de tener un perfil e iniciar una búsqueda. Ahora veremos si se externaliza o si no se externaliza, pero fundamental. Tener presentes acuerdos de no competencia o de no agresión entre otras compañías del sector. Esto sucede, sobre todo, con posiciones relevantes, ¿vale? Es decir, pongamos, yo trabajo en la industria farmacéutica, pongamos que un laboratorio farmacéutico, una multinacional farmacéutica, está buscando un director de marketing, un director médico, por ganando de posiciones elevadas, un director financiero. Normalmente, y hablo desde mi experiencia, las compañías tienen, pues, acuerdos de no agresión de determinadas compañías X, pues, que comparten licencias de productos. Entonces, o por X motivos, no podemos estar, o de esas compañías no se pueden sacar candidatos, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente a la hora de iniciar una búsqueda, vaya a ser que empecemos a buscar, tengamos una lista de candidatos y nos demos cuenta de que con la mitad de ellos no podemos. ¿Cómo definimos el perfil? Esto es algo que es fundamental y si alguno de vosotros, que no, creo que en el instituto del MBA, no sé si alguno de vosotros ha trabajado en recursos humanos o tiene conocidos, luego me contaréis que ha trabajado en recursos humanos, algo fundamental y que siempre se hace mucho hincapié desde recursos humanos, desde otros departamentos que están no tanto, es que para definir un perfil es fundamental que esté implicado no solo recursos humanos, que son los que hacen la selección propiamente dicha, sino el departamento donde va a formar, al que va a formar parte esta persona, esta profesional que estamos buscando. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir la misma visión, la misma idea del profesional. Lo que no puede ocurrir es que lo que sea bueno para el departamento de selección, para el recruitment, no sea bueno para el departamento de negocio, para el director general, para el director de negocio, para el director de marketing, quien sea que esté involucrado en este proceso. Se tienen que aunar los criterios y, bueno, pues todo siguiendo la misma idea. Del mismo modo, hay que tener muy presente, que ya lo comentaba antes, qué aspectos del perfil son imprescindibles y qué aspectos son aspectorios, ¿no? Esto sobre todo ocurre mucho en consultoría, que comentaba, no sé si alguno trabajara en consultoría. Muchas veces tú vas a un cliente y te dice, yo quiero formación con ese máster, con cinco idiomas, que tenga experiencia en eso y, bueno, te da un perfil amplísimo. Al final, hay determinados aspectos, por ejemplo, pues a lo mejor que tenga una formación u otra no determina el buen desempeño de ese trabajo. En cambio, si la experiencia en una determinada área… Es decir, al final, tener muy claro qué es imprescindible, qué es accesorio y qué aspectos del perfil podemos ser más permisivos o podemos dejar un poquito relegados y qué aspectos del perfil son únicamente imprescindibles. Los timing y deadlines. Esto es fundamental. Y volviendo un poco a lo que decía, sobre todo, bueno, establecer tiempos es fundamental. Si trabajas en recursos humanos, en una compañía de cliente o en el cliente final o si trabajas en consultoría. Pero hay que tener claro el tiempo que nos va a llevar el proceso de selección, también contando con los inconvenientes que se pueden producir, pero todo eso hay que tenerlo presente antes. Definir desde el principio muy claramente la fecha en la que el candidato queremos que se incorpore a la empresa para modular nuestro trabajo acorde a esa fecha o modular el trabajo de la consultora, pues que lo vamos a hacer manejar acorde a esa fecha. Establecer también desde el principio, es decir, ser muy organizado, por decirlo de alguna manera. Establecer también desde el principio que departamentos van a estar involucrados en la búsqueda de ese profesional. ¿Por qué? Para intentar bloquear la agenda. ¿Cuántas veces ha pasado que tienes el profesional seleccionado, tienes la persona perfecta y de repente pues tiene que pasar una última entrevista? Pongamos, poner un ejemplo, con dirección general que tiene la agenda imposible, complicadísima y pasan dos meses hasta que ven a ese candidato. ¿Aquí qué ocurre? Pues que corremos el mundo de que el candidato tenga el interés, que se desmotive, que se caiga, que pasen mil cosas. Es decir, nosotros tenemos siempre, en la manera de lo posible, que ser desde, aquí hablo quizás más desde recursos humanos, pero también desde la línea de negocio, ser un poquito, entre comillas, pesados e intentar cerrar las escenas, no quedar las escenas, trabajar con muchísima anticipación, con muchísima, muchísima anticipación para evitarnos cualquier problema serio. ¿Cómo organizamos la búsqueda? Al final surge una posición en una compañía, el sector que quiera ahí. Como ya os decía, yo trabajo en el sector de salud, siempre voy a atender a poner ejemplos de este sector. Surge una búsqueda y al final en ese momento la compañía tiene que decidir si tiene recursos, tiene tiempo y tiene medios, ¿vale? Para cubrir esta vacante, pues seleccionar a esos profesionales de manera interna, en su propio departamento de recursos humanos o si decide externalizar esa búsqueda, seleccionar al proveedor más adecuado para llevar a cabo este proceso de selección, ¿vale? Esto al final de qué dependerá, pues dependerá del tiempo que tenga recursos humanos, de las tareas que tenga asignadas en ese momento, de la experiencia que tenga el propio departamento de recursos humanos para llevar a esa búsqueda. Muchas veces hay, como os decía, yo hablo de mi ejemplo, hay laboratorios farmacéuticos que tienen departamentos de recursos humanos estupendos y amplísimos, que hacen muchísimas muchísimas cosas, formación de carrera, formación de desarrollo de carrera, mappings y, bueno, pues tienen desarrollo de talento y tienen un área de recursos humanos extensísima, pero a lo mejor están buscando una posición muy crítica en la compañía, muy compleja y no tienen o no encuentran la manera de dar con ese profesional, de tener todo esto, ¿no? Luego también, pues la metodología que se diga el tiempo, recursos, al final en función de eso se decide. Aquí os voy a comentar, como os decía, tenemos una hora, voy a intentar maximizar, estoy haciendo un resumen todo lo que puedo. Bueno, el tipo de proveedores que un cliente, que una compañía puede seleccionar, ¿vale? Dentro del área de recursos. Lo más habitual, ¿no? Dejando quizás un poco de al lado temas de recolocación y de outsourcing, que no estaríamos hablando de selección propiamente, ¿vale? Lo primero, pues que conocemos un poquito de todas las empresas de trabajo con todo. Yo no soy una gran… no soy ni efectivamente defensora de este tipo de compañías, ni he trabajado en estas compañías, pero bueno, como todos sabéis, pues al final la empresa, en este caso, si seleccionamos un proveedor de trabajo temporal, la empresa, la empresa cliente, no asume la contratación del trabajador. Se selecciona a través de la… se selecciona todo a través de la empresa de trabajo. Por lo tanto, los costes fijos, los costes del profesional, que en un principio serían costes para la empresa, ahora se conocen en variados. Este tipo de empresas tienen un margen de beneficio bajo. Los costes fijos se convierten en variados, ¿vale? Entonces, este tipo de servicios útiles, pues cuando se trata de compañías, de posiciones en las que es difícil determinar, bueno, pues la carga de trabajo y la duración de un trabajo. Ponía el ejemplo, pues un departamento de producción o cuando hay un gran volumen de contrataciones. O cuando recursos humanos, que esto por ejemplo ocurre mucho ahora, desgraciadamente con el tiempo que estamos pasando, pues cuando recursos humanos no dispone de un presupuesto, de un set down suficiente y no pueden asumir contrataciones de forma fija o a través de la empresa y tienen que asumirlas de forma temporal. Los costes de las OTT. Como seguramente todos sabréis, además estáis en un máster vinculado a negocio. Los trabajadores temporales deben cobrar siempre el mismo sueldo que cobraría un trabajador, un profesional de forma indefinida. Esto, ¿qué quiere decir? Porque al final se trata de un servicio costoso. Yo es lo que os comentaba, yo no soy especialmente, no soy una gran defensora del trabajo temporal. Entiendo que en ocasiones, en muchas ocasiones es necesario y es una forma de negocio, pero al final el coste para la empresa es sorprendentemente alto. No se asume, bueno, todo lo que son las tantas a la seguridad social y lo que comentábamos, que el coste se convierte en variable, pero el coste económico es muy elevado, muchísimo más que si fuera una contratación, digamos, estándar. ¿Vale? Esto muchas veces se desconoce, pero es así. La segunda modalidad de proveedores, por decirlo de alguna manera, las consultoras de selección. ¿Vale? Estas sí que las conoceréis un poco todos. En este caso, es el caso, digamos, estándar, la propia empresa es la que asume la contratación del profesional y la consultora, en este caso, pues es la que se encarga de la realización del proceso de selección y de presentar los posibles candidatos. El proceso de selección, a través de una consultora de selección estándar, implica, bueno, sobre todo, lo que te ofrecen es la publicación y la búsqueda a través de portales de empleo y de redes y de reclutamiento 2.0. O sea, que hablamos, bueno, pues es una página de como un hijo yo, como un monster, y todo este coste lo asume es la consultora de recursos humanos. Luego, también, este tipo de consultoras, este tipo de empresas tienen una base de datos, de candidatos, normalmente actualizada. Bueno, y en función de un poquito de las necesidades, se van presentando candidatos de los que tienen ya identidad. Luego, la realización de una activa curricular y de las entrevistas tónicas, entrevistas personales y la presentación de las candidatas. ¿Vale? Los plazos que se manejan o los plazos que manejan este tipo de consultoras para presentar la lista corta de candidatos, los plazos de candidatos suelen rondar más o menos de tres a… ahí pone tres semanas, pero entender de tres a seis semanas. Y el contrato, normalmente el contrato que se firma con la compañía cliente, que estipula, pues un tiempo de… un periodo de garantía, según el cual si el profesional se va o no encaja, ¿vale? O sea, tanto se va como es despedido. Antes de ese periodo de garantía, pues la consultora tiene la obligación de reponer, por decirlo de alguna manera, de reponer y de volver a apostar y volver a presentar a un profesional que se adecúe a la consultora. ¿Vale? Normalmente, las consultoras de selección, por el tipo de posiciones que llevan y por el PIB, es decir, los honorarios que cobran a la empresa cliente, este periodo de garantía ronda de tres a seis meses. De hecho, yo os diría que más tirando a tres. ¿Vale? Últimamente, hace años, rondaba más de dos meses, pero en estos últimos años ronda más próximo a los tres meses. ¿Cuál es el coste de contratar una consultora de selección? ¿Vale? Un poco yendo más a cuantificar. Como os decía, las consultoras de selección cobran un PIB, un porcentaje, sobre el salario bruto total del profesional durante el primer año. Es decir, pongamos que nos contratan para buscar un product manager para un determinado producto farmacéutico. Y este profesional va a ganar, no sé, 35.000 euros de fijo más 10.000 de variable. ¿Vale? Entonces, el PIB se calcularía en base al salario total, es decir, tomando el fijo y el variable, y podría rondar en función de ese salario. Cuanto más alto fuera el salario o más complejo fuera el proceso de selección, más subiría el PIB. Pues, normalmente ronda entre un 14% y un 18% del salario bruto total del profesional, como os decía, durante el primer año. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis uno. ¿De acuerdo? Pues, un delegado de ventas, 30.000 euros, se cobraría normalmente un 20%. De hecho, un porcentaje bastante aceptado. Y el coste por parte de la empresa, lo que tendría que asumir para pagar a la consultora, sería unos 4.500 euros. ¿Vale? Este FII, este porcentaje, puede cobrarse de la siguiente manera. A éxito, esto implica que, bueno, la mayoría de contratos, de hecho, a día de hoy, para los que no se estén o no metidos, pero la mayoría de contratos a día de hoy son a éxito. Es decir, la consultora cobra sus honorarios, su paga a la consultora, cuando el profesional ha aceptado la oferta y se va a incorporar. Es decir, no se paga por anticipación y la consultora trabaja, entre comillas, ¿vale? Pero eso sí, trabaja gratis hasta que se encuentre un profesional que se incorpora. Si la consultora no encuentra ningún profesional que encaje y que acepte la oferta y que se incorpora a la compañía, puede haber presentado a 10 candidatos que no pongan. ¿Vale? La mayoría de contratos no hay. Y el contrato en retail. Que se asume un pago a plazo. Normalmente, de dos o de tres plazos. Puede ser que lo normal es el inicio del proceso de selección, a la firma del contrato, se pasa a un primer tercio. El segundo tercio se pasa cuando se presentan las orles de candidatos, cuando la consultora nos remite a nosotros como empresa cliente la lista de candidatos seleccionados para entrevistar. Y la tercera y el tercer y último tercio, cuando el candidato finalista se incorpora. ¿Vale? En el que podemos buscar externalizando un determinado profesional es que son las empresas, las consultoras de equity business de gestión. ¿Vale? No tiene nada que ver con las consultoras de selección. Pues mucha gente las mezcla y en realidad la metodología es bastante distinta. Y los fees y los costes, evidentemente también es bastante distinta. ¿Vale? Sí, se cobra, Laura, se cobra principalmente a éxito. Sí, ahora mismo la mayor parte de los contratos son a éxito. No es lo ideal para la consultora. Sí, yo entiendo que es lo ideal. O sea, también depende del punto de vista desde el que se mire. Sí es lo ideal para la empresa. Sí es lo ideal para la compañía de cliente. No es lo ideal para la consultora. Al final se trabaja muchísimas veces gratis. ¿Vale? O con un beneficio muy a largo plazo. Pero sí que es lo más habitual. Como os decía, el equity set. Esta es la búsqueda directa de profesionales. ¿Vale? Exactamente igual que la consultora de selección, que podríamos decir que es un poco lo que tienen en común. La contratación del profesional se lo ha acabado también por la empresa del cliente. Pero estamos enfocados. En este caso, si seleccionamos este tipo de proveedor, lo tenemos que hacer. Tenemos que tener muy claro que hay que hacerlo para buscar posiciones de middle management o de alta dirección. Es decir, contratar a una empresa de executive set o de gestanting para una posición relativamente bajita del salario y a lo mejor una posición muy técnica, no es quizás a lo mejor lo que tenga más gente. ¿Vale? Se trata siempre o tratan siempre de proyectos estables y definidos y, como os comentaba, están especializadas en la búsqueda directa de profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que al igual que una empresa de executive set tiene capacidad y tiene, y evidentemente cuenta con ello, o sea, tiene un montón de portales de empleo en los que puede publicar ofertas, no publica ofertas. ¿Vale? La forma de buscar a los profesionales es muchísimo más activa y es completamente diferente. Ahora es comentario. Y está especializada, las empresas de executive hunting trabajan especializadas por sectores y porcentes, ¿no? Como en mi caso. Yo trabajo en salud, trabajo en parma y ese es mi sector y no hago otra cosa. Pues, en este caso, son todas… A ver, comentaba que al igual que tienen capacidad para publicar ofertas, una consultora de marketing puede publicar todas las ofertas que quiera y tiene acceso a portales de empleo, su metodología no es así. ¿Vale? Las empresas de… Ya lo siento, ¿eh? Las empresas de marketing hacen búsqueda de dinero. Es decir, cuando tú publicas una… Ya, estamos como… Cuando tú publicas un anuncio de empleo, publicas una determinada búsqueda, en ese anuncio, bueno, pues, insertan sus currículums, clican profesionales que están en búsqueda activa y que han visto ese anuncio. Y muchos de ellos pueden encajar, pero otros tantos no. ¿Vale? La búsqueda directa, ¿qué implica? Que se tocan todos los panes. Es decir, no es un reclutamiento tan pasivo, sino que te aseguras que hablas con todos los profesionales que pueden ser interesantes para ti, que contactas con todos, muchos no querrán, otros a lo mejor en principio no querían, pero luego quieren y otros no valdrán. Pero hagas con todo, ¿vale? Cuando tú publicas un anuncio en un Infojobs, en un Monster, en… Me da igual la página que sea, al final solo se está inscribiendo gente que lo ve y clica, pero no estás accediendo a todo el mercado. Entonces, esto lo asumen las consultoras de self-hunting y lo que se hace es lo que se llama un mapping, ¿no? Un barrido, una verdadera labor de consultoría. Por eso es útil, sobre todo, cuando tenemos una posición y estamos buscando una posición crítica, ¿no? Para la compañía. Entonces, nosotros hacemos una idea de que está ahí en el mercado, de que está al lado con todo el mundo y de que realmente, bueno, un poco garantizas que puedes hacer una solución completa y de que vas a acceder a, entre comillas, ¿no? A los mejores profesionales, porque el trabajo es contactar con todos, ¿vale? Vale, continúo. ¿Cómo se encuentran los candidatos? Ah, vale, sí. Vale, aquí hago un inciso. No, hay bases de datos, pero no. El tema de la base de datos es un error tremendo de cara a recursos humanos. Pongamos, os voy a poner siempre el ejemplo de industria farmacéutica porque es donde yo trabajo y me resulta más fácil. A mí me contrata un laboratorio y me dice, necesito un director médico de oncología, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? No publico un anuncio y a ver qué me entra y a cribar y a ver qué me entra y la mayoría de lo que me va a entrar, ya sé yo que no me va a valer. Sino, primero se establece un target de compañía. En este caso, si me han pedido un director médico de oncología, busco las empresas que hay. En este caso, imaginemos que es en Madrid, ¿no? Pues me busco todos los laboratorios farmacéuticos que hay en Madrid que tienen productos de oncología. También el de Barcelona. Encuentro profesionales con movilidad Barcelona-Madrid. Ya sabemos que es difícil, pero hay que tocarlos todos. E identifico a todos los profesionales, a todos los directores médicos de oncología de esos laboratorios. Los identifico, les ubico en el organigrama y hablo con todos. La mayoría lo querrán o habrá algunos que pasen de salario, otros que no me gusten, etc. Yo ahí voy hablando con todo el mundo y voy criando y voy conociendo a todos los profesionales. Eso es fundamental. Y de esa labor de investigación es de donde se seleccionan, donde quedaría la sorpresa de candidatos. ¿Vale? ¿Cómo se encuentran los candidatos? Esto ya es un tema, es un tema ya de más trabajo, ¿no? Al final es el proceso de la búsqueda directa. ¿Cómo se encuentran? En internet, en redes sociales, en prensa, investigando, investigando. Al final la búsqueda directa es como si se tratara de una consultoría de proyectos. Es investigar hasta que das con todos. Pidiendo ayuda, pidiendo referencia, hablando con otros candidatos, con otros profesionales del sector que conoces, utilizando las redes sociales y hasta que sabes que no te dejas ni uno. Generando los organigramas hasta que sabes que no te queda nada. Al hospital, ¿eso ha ocurrido alguna vez? Eso ha ocurrido alguna vez. A ver, normalmente cuando te piden, o sea es un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero cuando te piden un director médico para un laboratorio farmacéutico, que es un director médico que trabaja en otro laboratorio farmacéutico, ¿no? Que ya tiene experiencia en empresa. En algún caso ha ocurrido, a lo mejor, que imagínate, solicitan un oncólogo. Un oncólogo que a lo mejor no necesitan que tenga experiencia en la industria. Entonces, muchas veces hay que buscarlos, hay que sacarlos de la clínica y convencerles para que se vayan a la industria farmacéutica. Eso es todavía más difícil. Porque ahí ya es hospital por hospital, buscando todos los cuadros de médicos y hablando con todo. O sea, con lo que implica eso. O sea, como veis es un trabajo muchísimo más, y esto es un resumen, ¿no? Pero es un trabajo muchísimo más elaborado que una oferta. En fichar, fichar no sé muy bien a qué te refieres, pero sí, sí, consiste en, sí, básicamente. Sí, podría decirte que es parecido a, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a, no me sale el nombre. A los promotores de deportistas, ¿vale? No me sale ahora exactamente el nombre, pero bueno, sí, los que llevan a los deportistas. Pues al final es identificar a todos, investigar, saber quiénes son los mejores, comentar. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis ahí, este tipo de empresas, parecido, parecido. Sí, exactamente, parecido. Muy parecido. ¿Vale? Entonces, normalmente, este tipo de empresas cuenta con las mismas herramientas, evidentemente, con una compañía de selección, pues bases de datos, que comentaba que era Maika anteriormente, webs de empleo, pero en todo esto, que, bueno, que está muy bien tenerlo, pero que no es lo único, se añaden las técnicas, que hablaremos de reclutamiento 2.0, en LinkedIn, que es una auténtica maravilla. No sé si vosotros estáis, los que no estáis en LinkedIn, tenéis que ver en LinkedIn cuando podáis y es una herramienta súper útil y que da muchísima visibilidad como profesional, como recruiter, como candidato, como cliente. Es una herramienta que si se sabe manejar es muy útil. Como os decía, manejar también este tipo de empresas, ampliar redes de contactos, que al final es lo que hace que se tengan resultados muy rápidos, y el name gathering, que es el name gathering, pues un poco lo que comentábamos, el investigar, el de identificar a las personas que son y dar con ellas, ¿vale? El periodo de garantía que ofrece este tipo de empresas, este tipo de consultoras, es superior, evidentemente, en la seguridad que das es también superior, con lo cual, normalmente abarca de seis meses a un año. Yo diría que más hacia un año, ¿vale? Para que veáis, en contrato firmado, que si ese profesional se va o le despide en un año, lo tienes que reponer gratuitamente. Imaginaros el nivel de trabajo que pueda haber ahí detrás, ¿vale? Para arriesgarse a este tipo de cláusulas. El proceso de selección, que antes lo comentábamos un poquito por encima, pero bueno, aquí para que lo tengan, pues, distinto, ¿no? O sea, al final, antes hablábamos que era una actividad curricular, llamadas telefónicas, entrevistas personales, informes y presentaciones. Aquí se tiene un target de compañías, se identifica, como decía, a todos los profesionales que pueden ser interesantes, se realiza, se activa también a nivel telefónico, evidentemente. Se prepara una long list, una lista larga con todas las posiciones de candidatura, se organizan entrevistas con competencias, se realizan informes de cada uno de los candidatos, se completan esos informes con referencias profesionales de cada uno de ellos y finalmente se presenta la lista con los tres, cuatro, normalmente no más de tres mejores profesionales, ¿vale? Para esa posición. Y luego, a partir de ese momento, esta empresa no desaparece, sino que prepara las entrevistas con el candidato, negocia con el candidato a la oferta económica, con el candidato y con el cliente, controla las contraofertas, ayuda en el proceso de dimisión, porque cuando hablamos de posiciones que implican ya bastante responsabilidad, la contraoferta y las dimisiones suponen un problema bastante grande, muchos candidatos quedan ahí, entonces este tipo de empresas, pues, maneja todos estos problemas. Y luego, una vez que el profesional se ha incorporado, pues, se realiza un seguimiento, ¿vale? De que esté bien, de que esté contento y de que todo vaya bien. Y se convierte en un posible contacto. El coste de este tipo de empresas. Igual que las consultoras de selección, se trata de un FII sobre el salario, un FII total de profesional durante el tiempo. No se ocurre que aquí el FII es más alto, esto vale más. Entonces, aquí hablamos entre un 18 y un 30%, en función de la posición que estemos seleccionando. Incluso yo he estado, en tiempos en los que las cosas van un poquito mejor, cobrando FII de un 33% sobre el salario bruto de la posición, ¿vale? Pero ahora podríamos decir entre un 18 y un 30, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo. Pues, un director de marketing que gane 65 más 15, que le podría pasar un FII de un 18 y el coste sería de 14.400. Y este tipo de acuerdos es exactamente igual. Se pueden firmar a éxito o a retail. ¿Vale? La búsqueda interna, ¿vale? Desde nuestra compañía podemos decidir externalizar, viendo pros y contras, beneficios y no, costes. Y lo que supone el coste de búsqueda interna. A ver, han hecho una aproximación muy por encima, porque, bueno, no tiene necesariamente por qué esto es así. Pero, para empezar, tendríamos, yo creo que lo más importante de todo, de el coste de un proceso de selección a nivel interno, sería ver si realmente lo podemos cubrir. Si tenemos capacidad para cubrirlo, tiempo, recursos y si lo podemos asumir. Si así sea, pues al final aquí dependerá del técnico del profesional de selección de recursos humanos que tengamos en la compañía. De esas webs de empleo, que nos pueden costar unos 5.000 euros al año, ahí tenéis las cifras, y de que contemos en la empresa, porque yo creo que eso sí que es fundamental, con una cuenta de LinkedIn. ¿Vale? En el caso de que fuera una empresa que pueda seleccionar personal, nosotros podemos tener, bueno, cada uno de vosotros tendréis un LinkedIn privado. Como decía, si no lo tenéis, deberíais hacerlo. Pero, bueno, es un LinkedIn privado, digamos, gratuito. ¿Vale? Pero si una empresa quiere asumir procesos de selección y externalizar lo menos posible, debería contar con un LinkedIn que le permitiera, bueno, pues, ceder a la mayor cantidad de profesionales posible. Ahí tenéis un poquito lo que costáis. ¿Vale? El salario variable, ¿cómo se calcula? ¿Te refieres al salario variable de una determinada posición del cliente? A ver, cuando a mí, por ejemplo, en este caso, ¿no? A mí un cliente me encarga una búsqueda. A mí me dice, yo a este profesional le voy a pagar este fijo y este variable. El variable ya sabe siempre que es cumpliendo objetivos. Si no llegas a objetivos, normalmente no lo cobras. Normalmente no lo cobras. Ahí hay tipos de variables que, bueno, que a lo mejor te llevas una caja. No lo cobras. Entonces, el variable no se negocia. O sea, tú lo que puedes hacer es negociar con el candidato. Es decir, hacerle ver que, bueno, pues, lo que se gana de un lado, se pierde del otro. Ayudarle a hacer las cuentas y ayudar a la negociación entre cliente y candidato. Normalmente, si una empresa tiene claro que va a pagar una determinada franja salarial, va a pagar esa determinada franja salarial. La negociación viene para que acepten las condiciones entre candidato y cliente. Algunas veces puedes comentar a tu cliente, algunas veces, para que incremente el fijo, para que haya algún beneficio social, pero es difícil. Y últimamente cada vez más. La diferencia entre el premio y el recruiter es básicamente la cantidad de contactos a las que puedes acceder. Las redes de contactos a las que puedes acceder. O sea, al igual que es un ejemplo que pongo yo siempre. Al igual que en Facebook, que es una red social, lo suyo es tener amigos cercanos y ya. En LinkedIn lo que hay que hacer es tener cuanta más gente mejor. A ver, cuanta más gente mejor, pero gente de tu sector, gente profesional, gente de tu sector, de tu especialidad, para crearte una red de contactos a tus. Eso te permite poder acceder a muchísimos profesionales. Entonces, la diferencia está en la cantidad de gente a que puedes acceder y en cómo puedes contactar con ellos. El LinkedIn personal, por decirlo de alguna manera, llega hasta un punto, llega hasta un límite. Y si tú quieres contactar con un contacto con el que no tienes nadie en común, no puedes suscribirle, no puedes agregarle. ¿Vale? Con este tipo de cuentas, sí. Están enfocadas a un email profesional y ya sí te permite eso. Esa es la diferencia. Digamos, el poder tener redes de contactos mejores y más amplias. Y poder acceder a más. Ahora pasamos a... Mira, ya son... Nos queda poquito, vaya por dios. A lo que es el reclutamiento 2.0. Y aquí vamos a hablar de LinkedIn. Aunque LinkedIn es para hacer otra videoconferencia aparte, yo lo uso muchísimo y es una herramienta de trabajo fundamental. Al final, el reclutamiento 2.0 que constituye, un poco lo que pongo ahí, ¿no? La evolución de la selección tradicional, de la búsqueda tradicional de candidatos, de webs de empleo, de portales, pues a un mundo muchísimo más proactivo, muchísimo más activo, que nos permite conocer a los profesionales, que no solo en el entorno del papel, del currículum, sino en un... Que al final, es lo que digo yo, un currículum, un papel y lo incluso de mí, no dice nada. O sea, yo tendré el currículum seguro que igual que otra persona, que otra persona que lleve los mismos años que yo en los humanos o prácticamente igual. El currículum no marca la diferencia, marca la diferencia en contacto de la gente, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se manejan. Bueno, una serie de cosas que son intangibles, pero que las redes sociales las vuelve posibles, ¿no? Las vuelve visibles y las vuelve tangibles. Entonces, hace que todo sea mucho más dinámico y más... Entonces, el concepto de replicamiento 2.0 está asociado a la creación de redes de contactos, al networking. Y esto, entendido, pero vamos, como yo diría que es de lo más importante que hay. Porque creo que alguno de vosotros decías, muchas veces parece que se hace por amigos. No por amigos, o sea, yo no hablo de amistades, sino de redes de contacto. Si tú conoces a mucha gente buena del sector, de tu sector, sea el que sea, financiero, pharma, ingeniería, ¿vale? Si tú estás muy metido en ese sector y conoces a mucha gente a nivel profesional, no hablo de a mí mismo ni de colegio, a nivel profesional hay mucha gente buena, la gente buena recomienda a gente buena. Y al final eso es un círculo en el que te puedes mover muy fácilmente para conseguir, bueno, pues, buenos profesionales y para que también a gente que pueda encajar muy bien, ¿vale? Entonces, como os decía, es una búsqueda, pues, mucho más dinámica, mucho más interactiva, mucho más... yo diría también, pues, mucho más cercana, mucho más... ¿vale? Se conoce a la gente de una manera más directa, ¿vale? Más real. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del reclutamiento 2.0? Lo primero, que creo que ya lo he comentado antes, que nos permite acceder no solo a los profesionales que están en búsqueda activa, que han visto un anuncio, una puerta de empleo y han hecho clic, sino a todos aquellos que se mueven en nuestro sector y que pueden ser interesantes para nosotros. Bien a corto plazo, bien a largo plazo, bien en el futuro, ¿vale? Esto nos permite crear, pues, una red de contactos, como pongo ahí, pues, un universo de profesionales y de candidatos potenciales. Corto plazo, a medio y a largo plazo. Nos permite tener una visión más amplia del mercado laboral, de nuestro sector, ¿no? Y nos permite acceder a profesionales que de otra manera, pues, seguramente nunca nos harían caso, nunca hablaríamos con ellos y nunca nos cogerían el tema. Y esto que pongo aquí también es muy importante, ¿no? Hay que tener muy claro que muchas veces hay muchos profesionales que podrían plantearse un cambio, pero que están bien. O sea, tú a lo mejor estás entre empresa, tú estás bien, tú estás bien valorado, no te sientes, hombre, ahora yo creo que en mal pagado te siente un poco todo el mundo, pero bueno, que bueno, que puedes estar a gusto, puedes estar relativamente contento y no querer moverte, porque estás bien, pero de repente te contactan, te llaman, te cuentan algo, que te encajas por bien y te mueves. Y tú no has estado buscando nada, ni has estado inscrito en ninguna parte. Entonces, el sector 2002.0 nos permite... Luego, incrementa muchísimo la red de contactos de la empresa, del departamento de recursos humanos y de la persona propia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de un consultor o de la persona que está manejando esta red. Luego permite que nosotros mismos tengamos muchísima más visibilidad, máxima imagen de marca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que nuestra empresa tenga un mayor posicionamiento. Si tú eres activo en las redes sociales, se te ve y tienes contactos, eso te da también nombre y se te conoce. Es muy importante a ti y a la empresa. Y, como decía antes, la comunicación que generas es más directa, más natural, es menos encorsetada, ¿vale? Y para conocer al final recursos humanos lo que tiene que hacer es estar con gente que encaje para conocer a la gente, pues, cuanto más fluido sea y menos encorsetada de gente y más de verdad llegamos, mejor es. El escenario de reclutamiento 2.0. Al final, ¿dónde hacemos este tipo de reclutamiento? Las redes sociales. Redes sociales, que al final yo diría principalmente LinkedIn, ¿vale? Son, como digo ahí, son escenarios cambiantes, por lo que el papel del reclutador, del consultor, pues, tiene que ser mucho más flexible, ¿eh? No es algo ya tan, tan rígido, sino que tienes que saber un poquito manejar en distintos puntos. Los principales medios de reclutamiento 2.0. Ya con LinkedIn, yo diría la principal, ya sabes que hay otras redes de networking, pero la verdad es que es así, parece que estoy haciendo publicidad, pero es la verdad. No hay ninguna como LinkedIn, es la que me lo va a hacer mejor. Twitter, que también es quizás muy útil, sobre todo para dar, no para buscar candidatos, no para Twitter, ¿no? Pero quizás para dar imagen de marca a la empresa y publicidad y publicar noticias interesantes y tal, está muy útil. Y Facebook, que yo la borraría directamente, o sea, en el entorno profesional no le veo, efectivamente, no le veo mucha caída, ¿vale? Le veo, a lo mejor, si tienes tu empresa por tu página de Facebook, a lo mejor, pero no mucho más. El papel del reclutador de la empresa en la red, como decía, un papel súper activo, súper dinámico y el contactar, el movernos, el pedir referencia, el pedir ayuda para los procesos que tengamos abiertos y para los que no, que siempre nos lleguen en contacto, gente buena, que siempre, como comentaba antes, siempre anticiparse, no ir por delante y pensar en lo que podemos tener y no en lo que tenemos en ese momento. Luego, para ser un buen, para manejar bien las redes sociales, pongámonos LinkedIn o un Twitter, siempre tenemos que acostumbrarnos a dar feedback, mantener la comunicación, lo que es lo que quiero decir. Pues si alguien nos escribe, hemos agregado a un candidato o a X candidato y nos escriben un e-mail por LinkedIn, es muy feo loco. O sea, cuando nos escriben un e-mail, a ver, muchas veces no tenemos tiempo. Yo soy la primera que digo, madre mía, no tengo tiempo. Pero si quieres cuidar un poquito de tu imagen en las redes sociales, debes hacerlo. Debes hacerlo. Porque al final es tu trabajo y es la imagen que estás proyectando. Entonces, siempre que nos manden un e-mail, contactarlo o un mensaje. También que siempre, siempre. Esa costumbre que tenemos en España, yo no sé nada, pero a mí me da la sensación de mandar un e-mail que luego no tiene vuelta. Eso no... En las redes sociales yo creo que no debería... En ningún sitio, ¿no? Pero al final no es que en las redes sociales debes estar con mucho tiempo. Siempre que estar en... Tener el mejor trato posible. Luego, como decía antes, las relaciones con los candidatos son mucho más directas. Entonces, eso nos permite conocer mejor sus poblaciones, sus intereses, no solo su perfil, que es su currículum, ¿no? Su papel. Y también podemos conocer a los candidatos de una manera como más relacional, ¿no? O sea, podemos ver cómo interactúan entre ellos, qué tipo de publicaciones les gustan, qué cuelgas, participativos, ¿no? Luego, el ejemplo que pongo, LinkedIn, ya lo comentaba. Aquí, hablo de la red de networking por excelencia porque generalmente lo es, pero hay que saber manejarla, ¿vale? LinkedIn, eso que digo siempre, no es un Facebook. La idea es totalmente distinta. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado como la manera en la que rellenamos nuestro perfil. Aquí pongo, es fundamental contar con un perfil completo. ¿Por qué? No solo por lo que es la imagen visible de cuando tuve un perfil de LinkedIn completo o incompleto, que queda mal, ¿no? Sino porque eso también nos da, a medida que el perfil está completo, te da mayor visibilidad, te hace más visible en torno a las redes de contacto. Entonces, yo os emplazo a que siempre tengáis referencias puestas de todos los campos completos y desarrollados. Como os comentaba, se trata de una red de contactos profesional, con lo cual, cuantos más contactos tengamos, mucho mejor. Eso sí, siempre que tengamos, tengan algo con nosotros, ¿no? En mi caso, mi LinkedIn, por ejemplo, pues está lleno de, evidentemente, de gente de pharma, de biotecnología, de hospitales, de medical devices y de recursos humanos, que es mi especialidad. Si al final es una red, bueno, pues te mueves de una manera muy importante. ¿Qué debe de incluir nuestro perfil en LinkedIn? La plataforma completa completa, el idioma, la experiencia profesional con funciones desarrolladas, y aquí añado, cuidando nuestro profesionalmente orgánico. Es decir, incluyendo palabras clave que hagan que cuando busquen profesionales con nuestro perfil, salgamos de este primero. En LinkedIn, el posicionamiento orgánico se hace desde el propio perfil. Si queremos salir en búsquedas de recursos humanos, debemos incluir la palabra recursos humanos cuatro, cinco y siete veces en distintas partes de nuestra realidad. En el título, siempre debe de figurar nuestro cargo o especialidad profesional. Yo en LinkedIn he visto muchos títulos o muchos cargos como profesional en busca de actividad de empleo. Eso no se hace nunca, nunca. Si estamos buscando empleo porque lo hemos perdido o porque nos queremos cambiar, eso no quiere decir que ya no seamos lo que éramos antes y no trabajamos en lo que trabajábamos antes. Siempre poner un cargo. El perfil completo incluye también estas referencias profesionales, ¿vale? Siempre pedir a profesionales con los que hemos incluido, con los que hemos trabajado. Es jefe, cliente. Nos da muchísima visibilidad. Y luego incluir, pues, el marco de actitudes y competencias. Luego, ahora voy a ir un poquito rápido porque parece que nos quedamos... sin tiempo, ¿vale? ¿Qué debe de incluir nuestra persona en LinkedIn? Seguimos. Ser miembros de todos los grupos que puedan ser interesantes para nosotros. También por nuestro sector o por lo que nos dedicamos. Como os comentaba, yo soy miembro de grupos de Pharma y miembro de grupos de recursos. LinkedIn nos permite ser miembro de hasta 50 grupos. Si no me equivoco, creo que es el grupo. Yo tengo... Entonces, debemos elegir muy bien a qué tipo de grupos queremos. Teniendo en cuenta nuestras especialidades, como ya os comentaba, pero también el número de miembros del grupo. Es decir, nos interesa que los grupos sean visibles, que tengan muchos miembros. Esto te aparece, te aparece en la lista, te aparecen los primeros como los más destacados, los que tienen más. A esos grupos tenemos que ir. Esos grupos nos permiten publicar debates, ofertas de empleo, artículos, noticias. Y esto siempre hay que hacerlo. Es decir, si yo trabajo en recursos humanos, yo publico ofertas, yo publico artículos. Pero alguien que no trabaja en recursos humanos, formar parte de estos grupos de LinkedIn, puede publicar determinados artículos de entender, relacionados con el grupo. ¿Por qué? Porque nos da más visibilidad fundamental. ¿Veis? Y ahí, pues, que debemos publicar porque nos otorga reputación y visibilidad clave. El reclutamiento en LinkedIn. Al final, podemos, un poco volviendo hacia atrás, hablábamos de la búsqueda de redes. Podemos contactar, conectar directamente con profesionales interesantes para nosotros. Podemos agregar, mandarles una invitación y mandarles un e-mail en una determinada forma. Podemos publicar también en nuestro perfil las ofertas que estamos buscando. Las publicamos en nuestro perfil y es visible para toda nuestra red de contacto. Nuestra red de contacto la puede recomendar y ser visible para otras redes de contacto. ¿Veis? ¿Veis? Publicar estas sustancias también en los grupos. Lo que os comentaba antes. En los grupos podemos publicar lo que queramos. Lo importante es que tenga relación y que tenga interés y sentido y que la componemos con los grupos. ¿Vale? Pero publicar en este sentido el buenismo nos da mucho gusto. Y también LinkedIn nos permite mandar un mailing. Esto es muy de marketing, pero bueno, conseguir a todos los contactos. Una determinada lista de contactos es muy interesante para nosotros y mandar un e-mail un poquito a todos. ¿Vale? El reclutamiento de LinkedIn, como comentaba antes, se trata de un trabajo diario, es súper activo y lleva muchísimas horas. Pero trae muchísima recompensa. Porque al final conoces a un montón de gente, un montón de profesionales, válidos para la posición que estás buscando y para otras personas. ¿Vale? Y generamos, ya lo comentaba antes, generamos marca personal. Y generamos marca a nosotros y a la empresa de la que nos llamamos. Esto es, digamos, publicidad. ¿Vale? ¿Cómo podemos maximizar el rendimiento de nuestro LinkedIn? De nuestro LinkedIn, digamos, personal. ¿Vale? Porque ya el premium y el recruiter, esto ya depende, bueno, de lo que se tenga o no, de la compañía. Y esto ya son los costes al margen en los que ya, pues, para hablar de esta herramienta ya sería el resto. Pero de nuestro LinkedIn personal, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, al final, LinkedIn, como os decía, funciona como una página web. Podemos crear un posicionamiento orgánico. Con lo cual, podemos lograr que nuestro nombre, nuestro cargo, nosotros mismos, estamos en los primeros puestos. En una determinada búsqueda, estamos nosotros en los primeros puestos. Esto es un mínimo de 5. Me parece que era algo así, entre 5 y 7. Si no aparece entre 5 y 7, incluir más, porque así mejoráis vuestro profesional. Y podemos, ahora, ahora reviso las preguntas, ¿vale? Y podemos incluir en la presentación, pues, un PowerPoint de nuestra empresa, un blog, si lo tenemos, artículos que hayamos escrito, demás. Y, luego, ya para finalizar esto, quedándonos las preguntas, pues, lo que comentaba antes. El resto de redes sociales, pues, Twitter, yo creo que es muy útil, sobre todo, para publicar a lo mejor ofertas y noticias de la empresa. Pero, evidentemente, no para buscar candidatos. Y Facebook, pues, también un tema más publicitario de la propia empresa, pero poco más. Yo casi lo quitaría. Y, ahora, comentarme, ¿qué preguntas tenéis? ¿Tenéis alguna pregunta? En las empresas, en las compañías que tienen departamentos de recursos humanos que funcionan bien, ojalá, todas fueran así. Evidentemente, cuando sale una vacante, cuando se queda una vacante en un determinado departamento, lo primero que debe hacer la empresa, además, como buena política de recursos humanos, es abrirla internamente. Es decir, ver si tiene talento dentro de la... No sé si te refieres a esto, espero que sí. Ver si tiene talento dentro de la propia compañía para poder cubrir esa posición, ¿vale? Esto es fundamental, por un tema motivacional de los propios empleados, por no perder talento, porque la gente no se queme y se vaya, porque no tengan las oportunidades, y por política de recursos humanos. Entonces, evidentemente, si surge una vacante en una compañía, digamos, con recursos, con estructura, lo primero es ver si hay planes de desarrollo de talento para otros profesionales que puedan pasar a esta vacante. Si no lo hay, entonces ya externalizar o buscarla o lo que sea, pero primero a nivel interno. Los costes fijos se convierten en variables. Sí, se refiere a que el coste que tienes, pues evidentemente, por contratar a un profesional, pues el tema de la seguridad social y que es una serie de costes fijos, en la empresa de trabajo temporal ya no los asumes, lo asume la empresa de trabajo temporal. Entonces, en realidad pagas las mensualidades, lo que te corresponda a la empresa de trabajo temporal y nada más. Entonces, a nivel de, a nivel de cómo podríamos decirlo, de Headtown es muy útil, porque están esos costes, esto es un tema como más financiero de empresa. Yo aquí quizás tampoco puedo entrar muy bien, pero digamos que a nivel financiero dentro de la propia compañía se pueden asumir puestos que de otra manera no se podrían asumir porque aparecen como consejos. Es decir, contratar a una persona en plantilla es un consejo. Contratarla a través de trabajo temporal es variable y siempre hay un reducto con el que la puedes contratar por ahí. Son personas en busca de empleo para nuestro perfil y quieren tener, pero te envían como texto. Ah, vale. Pues, vale. A ver. Siempre agregar, siempre, cuando queráis agregar a alguien en Linkedin, ¿vale? Siempre, siempre, intentar personalizar el texto. Siempre. Es muy importante. Crear, o sea, al final, ya todo el mundo sabemos que estamos trabajando sobre una determinada plantilla. Pero es importante, o sea, la imagen que generas y la cercanía que generas es importante. Aceptar a la gente que te agrega, acepta. O sea, en Linkedin cuando más contactos tengas mejor. Pero eso sí, contactos que tengan más o menos sentido para ti. Es decir, de tu sector, de cierto interés para ti, ¿vale? No porque tengas que sacar más de ellos, no es eso. Sino porque cuanta más pulida esté la red, más eficaz va a ser para ti. Es decir, si tú en tu red cuentas con gente de tu sector, gente de otro sector interesante para ti, lo tienes todo muy comprimido, cuando necesites algo, te va a salir con la gente que te siente bastante para ti. Si tienes más de tu aburrillo, más las doceas son más o menos, ¿vale? A nivel internacional, está Neurona, Neurona que ahora creo que es Sing, si no me equivoco. Yo no la manejo, o sea, no te puedo decir exactamente, vamos, estuve metida dentro hace años, estuve dentro hace años, pero fue cuando empezó Linkedin y Linkedin es muchísimo más intuitiva, ¿vale? Entonces, la verdad es que no puedo entrar muy al detalle, pero sí que es a nivel internacional. Linkedin también es a nivel internacional, pero bueno, aquí es el indagar. La principal es esta, la principal es esta. No tienes eso de Neurona, que creo que ahora sí, y alguna por el estilo. Pero vamos, todas tienen el mismo perfil internacional. La diferencia es un poco el cómo accedes a los profesionales, y un poco la facilidad de cara a la propia red. Claro, a mí las webs de empleo no, o sea, siendo sincera, no me gustan, no me gustan. Pero por varios motivos. Primero, como bien dices, pones una oferta de trabajo y se inscriben 400 personas. De esas 400 personas que se han inscrito, de verdad, yo lo sé por experiencia, por alguna vez que hemos estado en algún momento para una completa, mucho tiempo, y a mí me ha ocurrido que no valía ninguna, que no valía ninguna. Y eso ya no solo por el consultor o por la pérdida de tiempo que puede ser para la empresa, para consultores, lugares y tal, sino también para la gente, yo también veo el otro lado, ¿no? También para la gente que se está inscribiendo en esas ofertas masivamente. O sea, yo creo que no es útil ni para una parte ni para otra. Los títulos no son muy adecuados y no se consigue el objetivo. O sea, ni la persona que busca empleo consigue el objetivo, ni la persona que está buscando profesionales lo consigue. A mí no me falta, en mi opinión. ¿Alguna duda más? No sé si compartiré alguna otra videoconferencia con vosotros, que es así estupendo y me encantará volver a veros virtualmente. Y si no, pues nada, que os vaya muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, encantada. Buenas noches. Buenas noches.